bienvenidos bienvenidos a una edición más de sport and gold ya no sé ni cuántas llevamos 260 o por ahí o más y estoy por fin acompañado de unos amigos aunque hemos ido manteniendo el trato por whatsapp no nos veíamos desde diciembre y barbaridad alejandro félix desde chile y carlos contacto con ustedes siempre muy grato para mí además alejandro ya está equipado ya tiene el arito del youtuber ahora lo van a empezamos no se vayan empezamos ya ya mismo aquí estamos primera parte del programa y nos estamos riendo porque además es que se te notan las gafas la iluminación que tiene un arito y tal claro es eso es el arito ya te has hecho un experto youtuber macho que no lo iba a decir a los otros es un defecto del arito para la gente que usa anteojos electrónico estos siete meses ha pasado muchas cosas pero yo la pregunta estábamos hablando antes de empezar hablando del súper torneo ese torneo que tiene más visitas que todos los diarios puntos de latinoamérica nada más y nada menos que el chile clases cómo está esa situación porque esto de la pandemia la verdad que estamos en los próximos días tener esperamos tener ya alguna confirmación de parte de conferry tenemos una conversación pendiente con la presidenta alexa paisen pero lo más probable es que ya tengamos que pensar en el año dos mil veintitrés por cuanto eh los plazos para el dos mil veintidós ya están prácticamente vencidos eh siempre hay que hacer algunos abonos eh eh la mitad de la bolsa por ejemplo seis meses antes y el chile clases ya estaba calendarizado para el mes de enero entonces ya estamos con los plazos vencidos y por otra parte eh pijay turco ya no toma ninguna decisión respecto a si va a volver a sacar algunos torneos fuera de eeuu para el año dos mil veintidós entonces lo más razonable eh es pensar ya en el dos mil veintidós porque por otro lado aunque la pandemia mejore eh el momento para conseguir auspiciadores eh no es el ideal eh hoy día por lo menos en chile nadie está pensando en auspiciar eventos deportivos y por otro lado la pandemia eh todavía está bien incierta eh a pesar de que desde el punto de vista sanitario Chile tiene un alto porcentaje de su población ya vacunada con dos dosis cerca del ochenta por ciento pero para nosotros todavía los casos son bastante importantes eh en las últimas semanas han bajado eh casi un cincuenta por ciento pero estamos todavía con tres mil cuatro mil casos diarios y ciento veinte ciento cincuenta personas fallecidas por día entonces eh a pesar de que hoy día incluso el el gobierno eh abrió un poco las restricciones pero todavía estamos lejos de volver remotamente a acercarnos a la normalidad entonces lo más probable es que tengamos que hablar de Chile clase para el año dos mil veintitrés es una pena pero yo creo que hay que sobrevivir primero y luego pensar en lo demás ¿verdad? No queda otra sin duda sin duda y no podemos no pero lo impresionante es que Chile es uno de los países que tiene más eh personas vacunadas y con todo eso las cifras que está hablando son altas bueno esa es una una cosa que se está discutiendo y no hay una versión oficial eh por un lado la mayoría de la gente que tiene vacuna en Chile está hecho con la vacuna china la Sinovac ya y bueno se habla de que esa vacuna tiene eficiencia para evitar enfermar gravemente del orden del sesenta por ciento y y bueno y hay también algunas informaciones digamos de que eh en personas mayores de setenta años se ha ido perdiendo la inmunidad eh porque ya se ha cumplido más o menos seis meses del primer grupo que se empezó a vacunar que fue a comienzos de año pero son especulaciones todavía no hay ninguna versión oficial pero es lo que se comenta y los eventos deportivos se están realizando o están superiores solamente se está jugando fútbol profesional eh pero sin público eh bueno eh partidos de las eliminatorias para el mundial de Qatar y ahora se está jugando también en Brasil la Copa América de selecciones y pero recién hoy hoy día digamos eh hay una utilización del gobierno para que vuelva el público al estadio dependiendo si la gente esté vacunada o no con un aforo de mil o cinco mil personas por por recinto vamos a ver si eso significa algún retroceso en la práctica o no porque es muy difícil controlar en cinco mil personas que entran abruptamente a un estadio de fútbol si hay alguno que no esté vacunado eh todavía hay una parte importante de la población menor de treinta años que no estaba vacunada y probablemente eh sean muchos de ellos los que asisten a los estadios entonces ahí hay un tema importante para poder controlar y evaluar y a veces no es solamente el público que asisten a los estadios sino las celebraciones que hay en los bares también porque igual no van a los estadios pero celebran en la calle se reúnen y toman y celebran en la calle así que es lo que está pasando realmente con el fútbol ¿no? A veces no es tanto el público que asiste a los estadios sino afuera de los estadios el problema. Sí, bueno y acá en Chile existe una tradición de la gente que sigue a la selección chilena de fútbol de juntarse en las casas a comer un asado cuando Chile juega y bueno y una de las mayores causas digamos de contagios precisamente en los encuentros familiares digamos en las casas donde no se toma mayores precauciones y ahí se van quitando la mascarilla porque estamos en familia. Sí, claro, sí, claro. Eso es lo mismo que nos está pasando acá. Igual acá los casos han vuelto a aumentar a razón de mil, mil doscientos por día cuando ya lo teníamos controlado a doscientos por día. Lo que sí hemos notado que no ha aumentado la cantidad de decesos, se ha mantenido en siete, habíamos bajado a uno, dos, ahora estamos en siete. Lo que sí he visto que ha aumentado los casos en UCI que estábamos por cuarenta, ahora estamos por ciento veinte. Claro, Panamá no tiene la población de Chile ni la de España, pero mil y pico de casos por día es bastante. Pero aparentemente la vacuna ha ayudado con el caso de los decesos, ¿no? Que no lleguen a casos tan graves. Acá se está vacunando con la Pfizer y AstraZeneca. AstraZeneca es el que desea, la Pfizer es la que más se está utilizando. Y aparentemente sí ha dado algo de resultado por lo menos con el asunto de los decesos. Sí, bueno, aquí también, como dije recién, la inmensa mayoría está vacunada con Sinovac, que tiene indicadores un poco inferiores a Pfizer y a las otras, digamos. Pero bueno, la mayor preocupación acá también es que el número de gente que fallece se ha incrementado sustancialmente. Estamos teniendo ciento treinta fallecidos diarios de promedio y en los meses anteriores estábamos en treinta, cuarenta, se ha al menos duplicado. Y esa es una preocupación importante porque también la capacidad de las UCI ha estado al borde del colapso. Hemos estado al noventa y ocho, noventa y nueve por cento de una capacidad de cuatro mil, cuatro mil doscientas camas. Entonces también eso ha sido un dato no menor y muy preocupante. ¿Y los campos de golf están abiertos? Están abiertos en la semana, de lunes a viernes, con bastantes restricciones, no se pueden usar los vestuarios, la gente tiene que estar en el menor contacto posible, cosa que en el golf no es tan difícil de lograr. Claro. Pero no hay torneos, nada de eso, sino que solamente la gente que va a jugar con limitantes también de la cantidad de personas en la cancha. Por Panamá está abierto, ¿no? Las cosas están abiertas. Sí, los campos están abiertos. Gracias a Dios acá en el área de la ciudad, en el área de las playas, están abiertos. Bueno, sí ya se están realizando torneos internos con controles igual. Aquí los carros en los campos, algunos tienen divisores en el carro, un acrílico que separa al acompañante. La asociación de Golf Senior está organizando sus torneos mensuales, solicitó para ver quién está vacunado, quién quiere ir acompañado, aunque esté vacunado. O sea que sí hay controles, acá tenemos controles, pero sí los campos se están utilizando. Aquí se ha desmadrado todo y aquí ya la gente va sin mascarilla al aire libre, está permitido. Los casos están disparándose y el Golf también tenía muchas restricciones y mucho cuidado. Y ya hay rastrillos, nadie lleva la mascarilla, te dan la mano cuando llegas y te vas a un torneo. Ahí te da mano y tal. Abrazos. Pero yo pienso que cada cual se tiene que cuidar, porque tampoco las autoridades pueden decirnos ni controlarnos cuando está con una persona sola. Digo, cuando llego al campo igual, yo echo alcohol a todo lo que puedo guiarle y ya tengo restringido a mis amigos esos saludos de mano. Digo, yo creo que tienen que estar saludando. Desde lejos, salúdame. Es una seña y punto, ¿no? O sea, también eso depende de uno. Es ridículo que las autoridades tengan que ponernos órdenes para eso. Yo cuando ya estoy en el campo, yo me quito la mascarilla, definitivamente porque jugar con la mascarilla es mucho más duro. Pero cada cual mantiene su distancia. Y igual se mantiene que no se puede sacar la bandera para evitar el contacto de la bandera. O sea, tienes tu bola y recoges tu bola, cambia y fuera. O sea, cada cual separado. Pero ya por lo menos con los que yo juego están todos vacunados. Esa es otra ventaja también. O sea, uno también tiene que tener su control. Independientemente que digan que ya uno puede hacer más de cuatro cosas. Igual, mantén tu control. Si al final del camino cada cuerpo es diferente y nadie sabe cómo reacciona ante esta situación. El médico ese es Alejandro, eso está claro. Es el que mejor sabe la situación. Tanto en su país como en el mundo, ¿no? Está seguro. ¿Y qué tal Alejandro? El gol. Con los triunfos de los chilenos. Mito Pereira, Joaquín Niemann. Me imagino que está sonando mucho en Chile estos triunfos. Es más, hoy vi un tuit de una cantante chilena que hasta posteó que ella está aprendiendo a jugar a golf. Y ya eso me sonó que como que ya a la gente le está gustando el asunto. Le están prestando atención. Sí, bueno, la verdad que ha generado un gran impacto en Chile. Todos los resultados que está teniendo Joaquín Niemann. De hecho, este fin de semana estuvo a punto de ganar un torneo. Llegó a disputar el playoff. Y por otro lado, tenemos ya un segundo chileno en el PYTUR, que es Guillermo Pereira. Mito Pereira. Y eso también ha significado que el golf en Chile ya está apareciendo permanentemente en los medios de comunicación. Lo he visto en los periódicos. Lo he visto en los periódicos. Cosa que era algo absolutamente inusual. Y de hecho, también la gente está ya interesada. La gente está entendiendo lo que es un Verdi. A mí de repente me paran en la calle preguntándome alguna palabra técnica de golf. Y la gente está siguiendo las transmisiones. Y la popularidad de los jugadores ha aumentado significativamente. De hecho, Joaquín Niemann iba a ser el abanderado de Chile. Había sido asignado al abanderado de Chile para los Juegos Olímpicos de Tokio. Primera vez en la historia que un golpista hubiese llevado la bandera. Pero tuvo problemas con logísticos para llegar a tiempo. Así que fue reemplazado por otro deportista. Pero originalmente él iba a ser el abanderado. Y bueno, tenemos dos golpistas jugando Juegos Olímpicos. Dos semanas más o tres semanas más. Y eso también es una cosa que ha significado algo muy importante. Porque dentro de las pocas posibilidades que tiene Chile de obtener medallas olímpicas. Se considera que Joaquín Niemann es uno de ellos. Los que tienen alguna opción de subir al podio. Entonces seguramente a nivel nacional va a ser muy seguida la actuación de él. Y eso significa masificar el conocimiento al menos del deporte. Ahora hay que hacer un trabajo que dé a encabezar las autoridades políticas. Y la Federación China de Golf para poder masificar realmente el golf. Estamos haciendo todos los esfuerzos con eso. Aunque parezca no muy objetivo mi parte. Pero creo que el Chile Clash abrió la puerta al desarrollo del golf en Chile. Y bueno, ya le parecían estos dos grandes jugadores. Que obviamente han multiplicado por muchas veces toda esa importante gestión que se hizo. O sea, cada vez que veo a Niemann o a Mito Pereira. No dejo de recordarme que hace nueve años atrás cuando fui por segunda vez a una reunión de PGA Tour en Jacksonville. Me pidieron a última hora que llevara una bandera chilena. Porque no habían encontrado una bandera para poder izar. Porque iba allá a jugar por primera vez en ese momento Benjamín Alvarado. Que fue el primer chileno que obtuvo la tarjeta del PGA Tour. Entonces, de eso han pasado solo ocho años. Entonces, ocho años después que esta es la bandera chilena flameando en todos los torneos importantes. Es una cosa bastante significativa y bastante emotiva también. Ahora mismo Niemann. El LAC también. Niemann es el número uno de Sudamérica. Estaba viendo el World Ranking y es el número uno de Sudamérica. El 2, Sebastián Muñoz. El 3, Emiliano Grigio. Jonathan Vegas, el 4. Y Guillermo Mito Pereira, el 5. O sea, fíjate la subida que ha habido. Sin duda. Sin duda. Y en el ranking de FedEx, de FedExCup, Joaquín está primero de Latinoamérica. Está por sobre los mexicanos. Sobre Anser y Ortiz. Entonces, eso es muy bueno. O sea, piensa tú que en Chile hay 20.000 golfistas solamente. Entonces, tener dos jugadores en el PGA Tour es una cosa extraordinaria. Sí, efectivamente. Oye, dame un segundo. Que me sale un mensaje del Zoom que quedan 10 minutos. Vuelvo a reconectar todos, parece. Os mando invitados. Aparte. ¿Os parece bien? Perfecto. Ok, listo. Recuerden, suscríbanse. Para eso tenemos a Golfi, que lo tengo por aquí dando vueltas. Ya sabe, dice, que voy para allá. No tengo COVID, pero recuerdo como no se suscriban. Digo yo, suscríbanse. Y gracias por suscribirse. Y vean los consejos, que eso me permite comer todos los días y se lo agradezco mucho. Cuid. Nos vemos ahora. Chao, chao. Club de campo y golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ, mail info arroba golf andalucía punto es. No te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso, disfruta y golf desde Los Pedroches. Los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de Los Pedroches, recorriendo y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje, la dehesa más grande de España y Europa, donde no existe el tiempo. No te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Restaurante Restobar, teléfono 957-94-6979, calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados, primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centro Termal Pedroches punto com. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año, una radio online, tres canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Complejo rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo rural La Jara punto es. Tengo que recomendarles algo. Golf Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, grines estupendos, van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web, golfpozoblanco.com. Golfpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo, porque está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No, no me mantes ya, golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clases de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com y además con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp más 34-667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Barra Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Barra Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957-39-2676 También 648-7104-16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es Que sencillo, ¿verdad? mesasillas.es Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho ¿Y quién lleva la página web y las redes sociales de Artenogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Golf Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales. Y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web soygolfista.com.co como dice mi amigo Rodrigo su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a Ahí pica española. Ah ahí lo tenemos. Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera no es nada forzado. No 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 por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias tío. Esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos. Segunda parte estábamos hablando entre nosotros de las olimpiadas que ya las tenemos ahí el día 27 de julio me parece que es empiezan no sé cuándo empiezan las pruebas exactamente de golf pero me aseguro que serán de inmediato y de la importante cantidad de grandes jugadores profesionales sudamericanos que van para allá bueno nosotros llevamos al número uno del mundo cuidadito cuidadito gran número uno del mundo está en momento dulce además a ver si te dura porque lo sorprendente es que después de dar un positivo no haberse vacunado en un país por el que cuando vas por la calle te invitan a una hamburguesa a una cerveza y a la mozuna pasó de quedarse fuera en el último momento de un torneo que iba ganando con un avispal diferencia con los demás ya lo tenía ganado tenía ganado a no poder jugar no a poder acabar y mira el siguiente torneo era uno de los grandes iba y lo gano es una cosa increíble increíble bueno ¿qué tenemos por delante en el tema de las olimpiadas? y el resto de torneos porque también tenemos Ryder Cup igual aquí en Europa hubiera sido con público en Estados Unidos yo no sé si va a ser con público o no son más probables que sí porque ya en los torneos de PGA hay público hace un buen tiempo uno ve cualquier evento deportivo la NBA por ejemplo que se hace en recintos cerrados tiene capacidad full están jugando con 18.000 personas entonces yo me imagino que no va a haber ningún problema con la incorporación de público en esos torneos ahora respecto a los juegos nosotros también tenemos cifrada de esperanza y para que los tres estemos contentos esperemos que un jugador de habla hispana salga medalla de oro hay mucha opción hay mucha opción Niman tiene opción el mismo Mitoperera tiene opción también él solamente jugó un torneo en el PGA Tour pero no lo hizo mal creo que quedaba a un golpe de pasar el corte cuando debutó y México tiene cuatro también con mucha opción Anser Ortiz Gaby López que en su último torneo hace una semana terminó tercera y que también tiene opción de medalla en este torneo o sea que Latinoamérica tiene buena opción Sebastián Muñoz también por Colombia hay mucha opción de los latinos en estas olimpiadas de obtener medallas lo que quizás habría que tocar es también que todavía no se encuentran los jugadores profesionales como muy muy convencidos de jugar las olimpiadas cada vez que vienen estos momentos en que las clasificaciones y los que pueden jugar muchos se bajan porque quieren seguir jugando su su gira y para no perder la opción de perder la tarjeta o el dinero también más que todo entonces pienso que eso es algo que hay que como que las asociaciones tienen que ver qué hacen porque no puede ser que cada vez que vienen los olimpiados ocurre lo mismo nadie sabe quién va a jugar al final de cuentas aunque estén clasificados ahí tenemos a Camilo Villegas que también se bajó Grillo que se bajó también y ahí vamos aquí ha pasado lo mismo yo creo que en el caso de Villegas pasa lo que tú acabas de decir digamos ellos están perdiendo su tarjeta entonces necesitan seguir jugando y en realidad partir a los Juegos Olímpicos a pesar de que el torneo es como todos sabemos de cuatro días en términos reales son como tres semanas que ellos se pierden porque tienen que llegar con bastante antelación y tienen que quedarse allá hay muchas restricciones y me imagino que tampoco va a ser muy muy grato la permanencia porque tienen una serie de requisitos para poder estar allá no puede ir a ver por ejemplo ninguna competencia de ningún otro deporte cosa que era una de las de los temas importantes que habitualmente era compartir digamos con deportistas de otras disciplinas vivir las olimpiadas con su delegación exactamente eso es lo que yo estaba escuchando casualmente el comentario de un jugador que decía que para qué voy a ir allá si igual no voy a ver a los otros jugadores de las otras competencias tengo que estar en mi burbuja encerrado o sea como que no era atractivo para ellos ir a estas olimpiadas incluso como ustedes saben siempre desde hace ya varios eventos de juegos olímpicos el Comité Olímpico Internacional regala una cantidad gigantesca de preservativos a los deportistas y en este caso se quedaron con ellos iban a seguir entregando los preservativos pero con la condición de que se rellenen de regreso a sus países que se rellenen en Tokio a ese nivel de la estructura ligada a la pandemia en los Juegos Olímpicos además es que bueno oye sinceramente crees que esto va a ser así toda la vida o que algún día acabará y volveremos a la normalidad anteriormente normal yo creo que todavía faltan algunos años para que podamos decir que estamos llegando de vuelta a la normalidad y a rogar y a rogar que no nos caiga otra porque en la medida en que la humanidad siga creciendo como está creciendo hay probabilidad de que vengan otras lo que esperemos es que estemos preparados para eso porque ya se ha pronosticado ya se ha pronosticado esto no no creo que termine de un día será este pero bueno yo creo que los que ya estamos viviendo sabemos más o menos cómo manejarnos con esta situación el asunto es la parte económica eso no hay que pero bueno vamos a ver si seguimos adelante nuestro voz es el menos afectado de los deportes gracias a Dios y me figuro que continuaremos pudiendo jugarlo y casualmente por ser un deporte en lugares abiertos es más propicio para en este tipo de pandemias de poder disfrutar y casualmente uno relajarse porque imagínate encerrado cuánto tiempo tuvimos encerrado aquí por lo más que en Panamá fueron como ocho meses encerrado encerrado que aquí nada más salíamos al supermercado y regresaba no podíamos hacer más nada ni siquiera ir al interior del país porque estaba cerrado hasta para eso y lo único que nos mantuvo en estos activos haciendo algo de ejercicio tomando sol era el gol con sus restricciones y todo lo demás pero era el gol gracias a Dios lo que pudimos practicar los otros deportes hasta ir a la playa estaba restringido ahora que se ha abierto que pueden ir a la playa es lo que hay tenemos que adaptarnos a ello en Chile me ha pasado lo mismo ¿os acordáis del programa que hicimos el año pasado? que dijimos esto es como una gripe aquello que se decía al principio ¿recordáis? madre mía la que nos ha caído y no y lo coincidente las otras primeras las olimpiadas del 2016 fue el Chikungunya ¿cómo se llama el otro? Sika que también los jugadores casi no se realizan porque los deportistas no querían ir a Brasil y ahora coincidentemente cuatro años después estamos en una olimpiada en el mismo problema diferente nombre pero en el mismo problema o sea ahora pareciera que las olimpiadas son la premonición de que algo viene verdad ahora mucho peor que la de Río la de Río era algo relativamente controlable no pasó a mayores tampoco o que en Amara en ese país básicamente pero ahora el asunto es que esto había vestuario específico para que no le pudieran picar a los bichos a los bichos de golf y tal era una cosa espectacular mucho muchos deportistas no asistieron por eso por el temor al sicar y porque acuérdate que tenía que ver también con que si la mujer estaba embarazada el peligro de eso muchos no querían llevar a sus señoras allá por el si dieran picado por eso entonces ahora resulta que tenemos otra es lo que hay es lo que hay ahora hay que esperar que las otras que serán las próximas olimpiadas es locura la próxima está cerca yo creo que la próxima esta que se va a celebrar la del año pasado o sea que hay un año un año corriendo la próxima en 2024 en París sí exactamente seguro que llega una nave extraterrestre y se queda pinchada en la torre Eiffel o algo por el estilo ya verás por ahí puede ser pero sí volviendo a los latinos que van a competir competir en las olimpiadas en el golf esta vez veo que hay por lo menos ocho varones que compiten mujeres damas creo que van como una dos de México una ecuatoriana una colombiana María José una argentina de Chile falta no hay jugadora chilena no hay ninguna mujer la gente no está participando pero bueno vamos más más en las delegaciones latinas y volvemos a lo mismo México con mucha opción sí seguro seguro ojalá que tengamos latinos en el en el podio en el podio exactamente sería muy bueno para el desarrollo del golf en la región hace falta no y ver que ya ya mujeres latinas rankeadas que ya lo que no veíamos pues está bien porque también había una puertorriqueña también María María Torres de Puerto Rico es bueno porque las pasadas olimpiadas no habían tantas y ya hay más damas rankeadas y eso está bien el golf se está yo pienso que sí está aumentando tanto las transmisiones de televisión han ayudado quizás como el deporte el golf ha sido uno deporte que se comenzó a jugar primero los torneos profesionales y se transmitieron permitió que muchas personas por la pandemia le prestaron un poquito más de atención porque no hayan tantos deportes funcionando ejecutándose pero al momento de estar el golf casi no parar prácticamente paró muy poco permitió a muchas personas prestar un poquito más atención porque también los mismos medios de comunicación publicaban más de lo que estaba pasando y eso puede ser lo que también ocurrió con Chile ¿no? Sí, seguro porque sí, sí sí, porque el fútbol estaba parado el golf comenzó a jugar había un golfista chileno jugando y los medios también los agarraron para poder publicar eso así que también ayudó pese a todo también la pandemia ha ayudado para el golf sí pero yo siempre me acuerdo cuando hablamos del momento que vive el golf en Latinoamérica digamos que esto ha sido un cambio sensacional en 10 años me acuerdo cuando empezamos a negociar con PGA el Chile Clásico hace el año 2011 que cuando hablábamos con ellos nos hablaban sí hay un jugador colombiano Camilo Villegas que no pasa por su mejor momento y hay otro argentino uno gordito argentino era Ángel Cabrera que nos hablaba una gueta de inglés sí nos hablaba una gueta de inglés y esos eran los los grandes personajes digamos del golf latino entonces si uno compara eso con la realidad actual es un cambio notable notable incluso con todos los fanáticos que son los argentinos con el deporte que tienen grandes deportistas en la mayoría de las disciplinas incluso el Pato Cabrera hasta antes de ganar Augusta no era un deportista conocido que andaba en la calle en Buenos Aires y nadie lo ubicaba entonces realmente el salto que ha pegado el golf en esta zona del mundo yo creo que es notable no recuerdo o no tengo claridad de otro deporte profesional que haya dado un salto tan grande en tan poco tiempo y eso es muy meritorio muy meritorio hoy día en Estados Unidos miran con mucho respeto el golf latinoamericano y yo creo que más temprano que tarde tendremos algún latino encaramado en el primer lugar del ranking mundial por primera vez desde que se lleva el ranking como se hace en la actualidad por supuesto así que que a John Rama aproveche el tiempo que le queda para el número uno del mundo a un latinoamericano que los disfrute que se lo va que están ya ahí oye bueno ha sido muy agradable pero ya estamos en 18 minutos en la segunda parte si os parece lo dejamos aquí y a ver si podemos hacer uno cada dos meses ¿se parece? porque os tenía muy abandonados por un tema profesional voy a seguir muy liado pero me gustaría mantener el contacto una vez cada dos meses por lo menos ¿os parece? bueno yo feliz siempre conversar con usted y para mí es siempre muy grato así que tú me dices cuándo y ahí estaremos vale es un trato además yo quiero que Alejandro cuente más del anedotario tan grandísimo que tiene hoy colocaba un post buenísimo de Jimmy Connors no ha contado en Petit Comité más cosas que no había puesto en el post muy divertida hasta lo tienes que ir contándolo porque además empiezas a tener también anedotario del golf no tan extenso porque has tenido una carrera muy grande en el tenis y un tiempo grandioso en el tenis y ya se acerca el del golf que ha sido un visionario en Chile pero bueno tienes que ir contando tienes que ir contando vale si no mira ayer yo miraba un partido de tenis en Wimbledon que jugaba Roger Federer y perdió el cuarto de final con un jugador polaco muy bueno muy emergente muy potente y sentí una sensación muy extraña me pareció medio injusto que que Roger Federer con toda la gran tradición que tiene se retirara de Wimbledon con un 6-0 en contra una cosa muy dura entonces me vino a la memoria una situación que me tocó vivir a mí en el año 1984 yo estaba en Wimbledon en Londres en esa época porque en paralelo al torneo siempre se desarrollaban las asambleas anuales de de la operación que son de tenis y yo era en ese momento presidente de la operación de tenis de Chile y además era miembro del comité mundial de la copa de Eilis y estaba cenando la noche previa a la final en la casa del manager de Jimmy Connors que se llamaba porque falleció Máximo Camilletti que él era un italiano y estábamos cenando estábamos tomando un buen vino yo le había llevado un vino chileno de regalo y de repente suena el teléfono y era nada menos que Jimmy Connors que lo estaba llamando para pedirle por favor que le llevara en ese tiempo unos videocassettes mi hijo me preguntó qué es lo que es un videocassette cuando le llego entonces me pidieron que por favor le llevara al hotel unos videocassettes porque estaba muy inquieto muy ansioso y no podía dormir porque al día siguiente jugaba la final de Wimbledon con Joe McEnroe su compatriota imagínate con quién entonces salimos de la casa de Máximo en Chelsea en Londres hasta que encontramos un lugar donde arrendaban estos videocassettes y arrendaban que sigan claro y partimos al hotel a dejarla y llegamos al hotel y Jimmy Connors le dice a Máximo no pasen pasen vengan pasen veamos juntos las películas y Connors en ese minuto estaba casado con una ex playboy la Patty McGuire que era preciosa ustedes imaginarán y de repente nos dice no siéntense acá con nosotros en la cama y veamos las películas y bueno vimos dos películas ahí sentados los cuatro en la cama de Jimmy Connors la noche previa a la final de Wimbledon bueno y obviamente ustedes entenderán por qué pero era bastante difícil concentrarse en mirar las películas era una cosa muy difícil yo tenía en ese minuto 26 años de edad entonces la verdad que la película no la encontré muy interesante y con un par de copas de vino adentro si claro claro así que bueno yo creo que Jimmy Connors se debe haber dormido como a las 6 de la mañana la final era a las 2 de la tarde y al día siguiente en la final fue la final más rápida de la historia hasta ese minuto y John McEnroe le ganó a Connors 6-1 6-1 6-2 lo barrió en la cancha así que y bueno yo le pregunté en ese minuto a Connors le dije oiga pero pero como como tú digamos con 100 torneos ganados están nervios de jugar una nueva final entonces me dijo no me dijo estoy nervioso porque yo tengo pero en la conciencia que esta es la última oportunidad que tengo de ganar Wimbled y eso es lo que me tiene así yo sé que nunca más voy a llegar a la final y efectivamente acertó perdió la final y nunca más llegó a una final de ninguno de los torneos ganados posteriormente llegó creo que a semifinal en Roland Garros el año siguiente pero esa es la historia digamos entonces la mente del jugador y a pesar de que ha ganado mucho el mismo Fer el ayer mucha gente dice que es el mejor jugador de la historia yo creo que ayer yo lo vi ahí un poco amargado de hecho salió rápidamente de la cancha y se fue a los vestuarios y demoró un buen rato el presentarse a la conferencia de la presa pero bueno a todas las grandes figuras les llega su momento y yo creo que ayer Fer se dio cuenta que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar un torneo de Grand Slam y eso para él debe ser muy duro durante tantos años durante tantos años bueno pues esas son las que las tienes que contar las tienes que ir contando en todo el resto de programas que vamos a tener a lo largo del año hay que ir sacándotelos no eres muy dado a contarla pero te agradezco mucho señoras hasta que hemos llegado y bueno enseguida estos señores van a estar aquí en pocas semanas si Dios quiere y vamos a hablar de cómo ha ido la Olimpiada si os parece y así claro ya tendríamos los resultados ya tendríamos los resultados si lo hablamos ¿os parece bien? muy bien pues un saludo perfecto saludos saludos a todos cuidaros mucho estos señores van a volver de inmediato y a mí me tienen que aguantar en 4 o 5 días y gracias por haberme saludos un abrazo Mariano y Caldo me dice que empezamos aquí empezamos aquí empezamos aquí para que no tengan que estar viendo empezamos amigos de Coaching Golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich director de Chile Classic yo también escucho Coaching Golf radio y televisión les saludo desde el estrecho Magallanes en Magallanes República de Chile región Antártica chilena bajo la nieve del invierno local un abrazo a todos adiós escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión un saludo yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿tú? pues yo también escucho ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión es que no lo sé decir tan bien para mí es Coaching Golf and Televisión muy bueno señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un video locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio Ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias gracias